Sean bienvenidos una vez más a Campo Abulense. Esta semana nos vamos a centrar en las diferentes modalidades de seguros herbáceos, es decir, aquellos seguros que pueden contratar los agricultores. Así que si eres agricultor, esta información le interesa. Vamos con este especial sobre los seguros centrados en los agricultores. El cambio climático es palpable y aquellos que trabajan en el campo sufren sus consecuencias. Y es que venimos de años de grandes sequías. Destaca la de 2017, pero la de 2019 fue peor. En 2022 hubo una sequía tardía que provocó una merma en los cultivos y 2023 está siendo, según Asaja, un año catastrófico. El peor año de los últimos, ya que a la falta de ingresos por sequía y los daños provocados también por las lluvias tardías del mes de mayo y junio, que provocó que muchos otros cultivos, como pueden ser regadíos, se vieran afectados y hubiera problemas incluso para recolectarlos. Además, hay que destacar que el año 2023 fue el año donde los costes de producción han sido más altos en lo que se recuerda, en los datos históricos. Por tanto, es muy recomendable la tramitación, la contratación de un seguro agrario que pueda protegernos, en cierto modo, en este caso del cambio climático, no solo de la sequía, sino también de posibles daños que afectan a todo el ciclo del cultivo. Llámese lluvia persistente, inundaciones, daños de fauna, el pedrisco, incendio y todas las adversidades climáticas que puede haber, como pueden ser heladas, vientos, etc. Y, vuelvo a destacar, estar protegidos para y contra la sequía. Este año, la campaña de siembra de otoño se está viendo afectada por las elevadas precipitaciones que está sufriendo la provincia de Ávila y, en especial, la comarca de La Moraña. Por ello, son muchos los agricultores que todavía no han podido concluir la siembra y algunos se verán obligados a cambiar el plan que tenían establecido. Si las próximas semanas el clima lo permite, los trabajadores del campo estarán en plazo para contratar el Seguro Agrario. El Seguro Agrario tiene varios módulos. El módulo 2, que es el que tenemos que contratar ahora mismo, tiene su plazo de contratación abierto hasta el 20 de diciembre. También hay que decir que, si hay alguna explotación, que tenga que realizar algún cambio porque las siembras o el plan de siembras no se puede realizar tal y como se tiene detallado, se pueden realizar cambios hasta el 1 de abril. Cambios en los que se pueden cambiar los cultivos, se pueden cambiar las parcelas, se pueden incluir nuevas parcelas, se pueden eliminar parcelas. Digamos que tenemos un margen de maniobra por si las condiciones climatológicas o otro tipo de condiciones nos permiten ajustarnos al plan de siembra que tenemos definido. En ese sentido, podemos realizar la contratación de la póliza y ajustarla hasta el 1 de abril. Pero claro está, los agricultores tienen cierta preocupación porque quieren cumplir sus planes de siembra, porque tienen que justificar una serie de cultivos dentro de la PAC. También hay que destacar las malas condiciones en muchas parcelas para la siembra. Todas estas preocupaciones, al final, desembocan en la necesidad de la realización del seguro, ya que las condiciones de siembra no son las que nos gustaría tener en muchos casos y de ahí que, aún más si cabe, sea una buena opción la contratación de esta línea 309 de cultivos herbáceos para la cobertura de todas las garantías y los riesgos a los que tenemos que enfrentarnos a los agricultores durante el ciclo del cultivo. Teniendo en cuenta esto, vamos a conocer de mano de David González la línea 309 centrada en los cultivos herbáceos extensivos que tiene varias modalidades de contratación. Existen un módulo 1 y un módulo 2 que se pueden contratar hasta el 20 de diciembre en el que están incluidas todas las coberturas. Tenemos incluida la sequía, tenemos incluida la no nascencia o no implantación, tenemos incluida los daños cinegéticos, los daños de animales silvestres, las adversidades climáticas, hielo, viento, etc. Y también está incluido el pedrisco y el incendio. Pero existe una diferencia a la hora de contratar el módulo 1 o el módulo 2. En el módulo 1, todas las coberturas nos las van a peritar por explotación y, sin embargo, en el módulo 2 hay coberturas, como por ejemplo pedrisco e incendio, que se peritan por parcela y otras, como por ejemplo sequía, que se peritan a nivel de explotación. Tal y como nos explica David González, teniendo en cuenta las características de nuestra provincia, la modalidad 2 es la que mejor se adapta a las explotaciones de nuestra tierra. Recuerda que se puede contratar hasta el 20 de diciembre y para hacer modificaciones hasta el 1 de abril. Pero González nos añade algo más, también existe la modalidad P. Es lo que se conoce coloquialmente como el seguro de pedrisco e incendio, que se puede contratar hasta el 15 de junio. ¿Vale? La cuestión es que este módulo no nos cubre la sequía, no nos cubre la adolescencia, no nos cubre el resto de garantías que acabamos de describir. Cabe destacar que en los últimos años se ha ido aumentando la preocupación de los agricultores por las adversidades del clima y con ello, las consecuencias que la sequía o las inundaciones pueden tener sobre sus cultivos. Y más aún si estamos hablando que en los últimos años los costes de producción se han disparado. Y esto se nota en la contratación del seguro. Cada vez son más las explotaciones que optan por contratar todas las garantías, por cubrir la sequía, en deprimento del módulo P, del pedrisco e incendio. Hay otra opción por la que también optan muchos agricultores. Sí, porque hay unas circunstancias climáticas favorables. Los cultivos tienen unas expectativas de producción mayores a las aseguradas, se puede realizar sin ningún problema lo que se llama un complementario. Complementario que en primavera puedo ampliar la producción asegurada, el rendimiento asegurado, para los daños que se dan en esa época principalmente que son pedrisco e incendio. Destacar de que las ventajas que tiene el módulo 2 frente a la contratación del módulo P, además de que, como hemos dicho, que tiene bastantes más garantías, también hay que destacar que desde la Administración Pública, desde el Ministerio, desde Nesa y desde la Junta de Castilla y León, la subvención que tiene disponible el módulo 2 es bastante mayor que la que tiene el módulo P. Ahora que conocemos todas las opciones de contratación, solo hay que confiar en los profesionales de Asaja para solventar cualquier tipo de duda. Desde aquí invito a todos los agricultores de la provincia de Ávila a que se pasen por nuestras oficinas, que traigan una relación de sus cultivos y de la planificación de siembra de su explotación y se pueda detallar qué seguro es el que más le interesa, ver las características e intentar asesorarle en la tramitación del mismo. Valga decir que lo más importante del seguro no es la contratación, es el seguimiento de la póliza. Ponemos a disposición de los agricultores todo nuestro servicio técnico y en el caso de que haya algún problema en las peritaciones disponemos de ingenieros agrónomos que podrán realizar una contraperitación de forma gratuita a nuestros socios que hayan contratado el seguro con nosotros. Por tanto, el equipo técnico de Asaja estará al lado del agricultor para resolver cualquier cuestión. Iniciamos el repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales. Bajadas de precios en los cereales el trigo blando baja situándose en 248 euros por tonelada y la cotización de la cebada baja y se sitúa en 234 euros. En el caso del centeno baja situándose en 231 euros por tonelada mientras que la avena baja y cotiza a 280 euros. El maíz baja levemente y se sitúa en 231 euros por tonelada. El paquete de paja sube con respecto a la última quincena y se sitúa en 150 euros. Ligera bajada de precios en la mesa del porcino blanco de la lonja de Segovia el cerdo cebado baja y se sitúa en 1,66 euros por kilo vivo al igual que el cerdo graso que se paga 1,90 euros por kilo vivo. El precio del cochinillo sigue manteniéndose a 52 euros por unidad. Estabilidad en la mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca. El de bellota 100%, el de bellota del 75% y el del 50% siguen sin cotizar. Leve subida en el precio del cebo de campo que se encuentra a 2,42 euros el kilo vivo y mantenimiento en el de cebo con un valor de 2,12 euros el kilo vivo. También en Salamanca subida en las cotizaciones del lechazo. Esta semana sube el precio del lechazo de 13 a 15 kilos y se sitúa en 5,55 euros. Y para el cordero de 19 a 23 kilos ligera subida de su cotización situándose en 4,89 euros el kilo vivo. La carne de cabrito sube en el mercado de ganados de Talavera de la Reina cotizando a 6,45 euros por kilo vivo. Estabilidad en la mesa de vacuno en el caso del bovino de carne mantiene su cotización en 5,47 euros. Las terneras al igual también mantienen su precio en 5,59 euros. Por otro lado, los añojos siguen cotizando a 5,31 euros el kilo por canal. Los novillos a 3,60 euros el kilo por canal se mantiene al igual que la semana anterior. En nuestra cesta de la compra esta semana analizamos el incremento del precio de tres productos como la berenjena, la uva de mesa y el pollo desde que salen del campo y hasta que llegan a la mesa. El agricultor recibe por cada kilo de berenjena 37 céntimos de euro frente a un euro con 86 céntimos que abona el comprador en el supermercado. El precio del producto desde que sale del campo y hasta que llega a la mesa se incrementa cerca de un 403%. En el caso de la uva de mesa el productor recibe por cada kilo 80 céntimos de euro frente a los 4,27 euros que abona el consumidor en la tienda. El incremento porcentual entre el precio en origen y destino es del 434%. Finalizamos con el pollo. El ganadero recibe 1,33 euros por kilo de este producto frente a los 3,25 euros que paga el consumidor. El incremento del precio desde que el producto sale del campo y hasta que llega a la mesa es de un 144%. Desde el pasado mes de octubre la Consejería de Agricultura ha convocado las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos y la mejora de las explotaciones agrarias. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 29 de diciembre. El objetivo no es otro que impulsar el desarrollo y la modernización de las explotaciones agrarias así como la incorporación de nuevos agricultores al sector agrícola. Por un lado está la mejora de las estructuras de producción. Esto implica financiar proyectos que permitan a los agricultores modernizar sus instalaciones, equipos y métodos de producción. Esto podría incluir la adquisición de maquinaria más eficiente, sistemas de riego, invernaderos, sistemas de almacenamiento. El propósito es aumentar la productividad y la eficiencia de las explotaciones agrarias. Por otro lado están las incorporaciones al sector agrícola. Esta parte de la ayuda se enfoca en facilitar la entrada de nuevos agricultores al sector de la agricultura. Puede incluir subvenciones o incentivos para jóvenes agricultores que desean establecer sus propias explotaciones agrarias. Esto puede incluir la adquisición de tierras, capacitación agrícola o asesoramiento técnico. Estas subvenciones se implementan generalmente como parte de políticas agrícolas destinadas a promover la sostenibilidad, la competitividad y el relevo generacional en la agricultura. Asaja Ávila, como organización agraria de jóvenes agricultores de la provincia de Ávila, cuenta con ingenieros en plantilla experimentados con una amplia trayectoria profesional en la tramitación de estos complicados expedientes de ayuda. Pásate por nuestras oficinas para informarte o consultar sobre cualquier duda acerca de esta ayuda. En una declaración contundente, Asaja ha anunciado su firme reclamación para que se asuman todas las responsabilidades económicas relacionadas con los daños y pérdidas sufridas por los ganaderos a causa de la enfermedad hemorrágica epizótica. Asaja destaca la importancia de una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades competentes para mitigar los impactos a largo plazo en el sector del campo. Además, la asociación insta a implementar medidas preventivas y de control para evitar la futura propagación de la EHE y proteger así la salud del ganado y la estabilidad económica de los ganaderos. La asociación está dispuesta a colaborar estrechamente con las autoridades y otras partes interesadas para encontrar soluciones efectivas. Asaja continuará trabajando en nombre de sus miembros para asegurar que se tomen las medidas adecuadas y que se proporcione la compensación necesaria para superar los desafíos económicos causados por la enfermedad hemorrágica epizótica. Todo ello viene precedido ya que se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución de las ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas de bovino afectadas por dicha enfermedad. Se trata de una subvención directa para la que la Junta, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destina casi seis millones de euros. Por un lado, ayudas a la limpieza, desinfección y desinsectación de las explotaciones que han declarado la enfermedad ante los servicios veterinarios oficiales que quedarán repartidas de la siguiente forma. Explotaciones con un censo superior a 50 animales, 500 euros. Explotaciones con censo entre 51 y 100 animales, 750 euros. Y explotaciones con más de 100 animales, 1.000 euros. Dichas ayudas se sumarán además a los 500 euros por cabeza de ganado bovino que han causado baja en estas explotaciones afectadas. En total, hasta la fecha de corte establecida para estas primeras ayudas, es decir, el 16 de octubre, hay 3.299 explotaciones beneficiarias que han registrado un total de 6.126 muertes de animales. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural quiere animar a los beneficiarios a hacer efectivo cuanto antes el cobro de la ayuda. Para ello, los ganaderos serán notificados de la concesión de la subvención que deberán aceptarla en los próximos 30 días. En los últimos años ha surgido un gran interés a la hora de asegurar los cultivos herbacios extensivos como respuesta a los riesgos crecientes a los que se ven sometidas las explotaciones de nuestra provincia. Másica de este año el cual los agricultores deben afrontar la sementera más cara de la historia y costes de producción disparados. El seguro permitirá al agricultor tener garantizada toda la producción ante todas las adversidades climáticas no controlables incluida la sequía. La fecha límite para hacer el seguro de cultivos herbacios es hasta el 20 de diciembre de 2023. Por diversos motivos y sobre todo su complejidad confía en profesionales, tu bienestar y tranquilidad ante futuros siniestros está en Asaja. La Correduría de Seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado por parte de sus servicios técnicos. Recordamos que ahora es más barato el acceso al seguro básico que puede completarse con distintas coberturas a elección del ganadero. El paquete de garantías básicas en ganado vacuno incluye entre otras contingencias el ataque de animales como el lobo, saneamiento básico, mortalidad masiva y muerte por derrumbe de las instalaciones o adversidades del clima. En las explotaciones ganaderas se hace imprescindible contar con un seguro de responsabilidad civil. Con este seguro específico tendrás la tranquilidad de estar cubierto ante los posibles daños que se puedan ocasionar a un tercero en la explotación y por parte del ganado. Estabilidad en el estado del tiempo en la provincia de Ávila pequeño anticiclón durante esta semana que finalizará a principios de la siguiente con bajada de las temperaturas máximas y mínimas. El cielo principalmente estará despejado con intervalos de nubes medias y altas sin descartar algunas pequeñas lluvias en el sur de la provincia a finales de la semana que viene pero poco importantes. Como han podido comprobar en este programa de Campo Abulense no solo hemos tratado esa información sobre los seguros centrados en los agricultores sino que también nos hemos centrado en otros asuntos que preocupan a agricultores y ganaderos. Eso sí hasta dentro de dos semanas no volveremos aquí en Campo Abulense. ¡Gracias!